¡Amor! Pero el corazón cuando siente no miente No vas a negarme que sientes amor No me digas ahora que no No me digas ahora me voy ¿Y qué será de nuestro vacío? De los dos ¡Fuerte! Susurrar de quiero no pensar en nadie Será nuestro secreto amarnos en silencio Besarnos de su amor Susurrar de quiero no pensar en nada Y hacer el amor ¡Fuerte! Quizás sea normal en sentir tanta culpa Pero el corazón llora Cuando siente no miente No vas a negarme que sientes amor Y no me digas ahora que no No me digas ahora me voy ¿Y qué será de nuestro vacío? De los dos ¡Una más! ¡No pensar en nadie! ¡Una más! ¡No será nuestro secreto amarnos en silencio Haznos a nuestros cuerpos Susurrarte en quiero no pensar en nada Y hacer el amor ¡Ballah! ¡Ballah! ¡Qué locura! ¡No lo te metes! Juguito, hermano. ¿Qué será? Será nuestro secret Amarnos en silencio Pensamos tus cuerpos Susurrarte quiero No pensar en nada Y hacer el amor Y hacer el amor Y hacer el amor ¡Qué locura! Esa Por Río Corto Con las palmas arriba Las palmas arriba ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Suena Suena ¡Qué locura! ¡Hasta el final! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Dime que no quieres que me vaya Mátame, inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para estar aquí En esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación Y lo mandamos fuerte, amo fuerte Besa mi cuerpo con pasión Por última, rioguardo Desnúdame Y cumple todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Respetemos el duelo Respetemos el duelo Amor Chiquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!